Hola amigos de Comunidad Biker Estamos en la zona de Campos del Río y de Rodeo Murcia, España Ahí a mi derecha va el Trapase en uno de sus ramales Y ahora adelante veremos a Paquito 206 y a Conchito Una ruta que estamos haciendo la primera del año 2016 Nos lo echamos para mandar un saludo, felicitación de año a todos nuestros amigos comunitarios Supongo que ahí se cortará Me he encontrado con dos ciclistas Me da la impresión de que llevan la equipación de Comunidad Biker Vamos a ver que hay aquí Aquí estamos con nuestro... Deporte favorito. Deporte favorito. ¿Es usted de Comunidad Biker? ¿Es de que me trago un mosquito? Sí, soy de Comunidad Biker. No, no, es que lo he visto. He visto lo que ha pasado usted por ahí. Y que tengo problemas al entrar en la nueva web. Pero le necesito. Vale. ¿Y qué sabe? Nueva web de Comunidad Biker. ComunidadBiker-mtv.com Ahí os podéis registrar. Pronto haremos un vídeo para presentarlo. Estamos todavía en vías de... De desarrollo. De depuración y desarrollo. Cuando tengamos ya terminada la nueva web. Utilizaremos a los amigos comunitarios. ¡Qué buen mosquito me he tragao! ¿Se acuerda? Sí, pero da corto. Sí. Hay todo un mosquito bien, bien alimentado. A veces aquí no hay contaminación. Nada amigo, vamos a continuar nuestra ruta por... El río. Por el río o lo que sea. Lo basta. ¿Esto, no lo sabe más? No lo sé. No sé si no aportes de molestar. No tengo ni idea. No, ¿verdad? Esto tiene que aparecer por también, ¿o qué es? No hay problema, ¿eh? Hola amigos de Comunidad Biker. No hay problema. Vamos. Vamos. Dirección de los rodeos. Portia, España. ¿Qué es por ahí? ¿Qué es la ruta de la vía verde? Pues, cógelas. Esto tiene que ir al embalse. Si no, no lo hemos dejado detrás. No, no lo hemos pasado antes por ahí. No, vamos a dirección ruta de la vía verde a ver si nos encontramos. Hemos visto un castel. Hace un rato hemos estado en el cabezo del barril, por el monte del barril. Una ruta. Seguro que este ya será... Qué bonito. No, no lo sé, pero tú sí. Pero esto es difícil. No lo sé, pero no hay algo. No lo sé, pero no hay algo. Qué bonito esto. Vamos a empezar el año mojándonos los pies. Oye. Cómo mola. Algo voy a caer. Sí, pero es que estuvo ahí ciclamos. ¡Tacho! El pepe se ha caído, pero esperamos que me haya sido nada. ¿Qué has hecho algo? Tengo que llevar las calas puestas. Tengo que parar tus ruedas. Tengo que parar tus ruedas. Tengo que parar tus ruedas.